Tres y el pequeño mono, la, 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 la. Otra vez primer dedito. Tres y sube la escalera. Canten contigo, segundo dedo, cinta amarilla. Hasta lo más alto. Canten contigo, tercer dedito, cinta azul. Y, ¿qué dice? Coge la banana. Repetimos la cinta azul. El pequeño mono. Cinta amarilla. Baja la escalera. Cinta verde. Hasta lo más bajo. Y sin deditos. Come la banana. Bien, aplausos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!